Las posiciones astrales en tu horóscopo son estupendas así que a pesar de Júpiter retrógrado en tu signo, y ciertos contratiempos menores, podrás sacar adelante tus planes y proyectos. Algo que no te salió como pensabas, lo empiezas a mirar desde otro punto de vista y separas lo que pudo haber sido un fracaso convirtiéndolo en un éxito de índole personal y social. El tono brillante que te envuelve acentúa tu carisma natural y con tu proverbial elegancia, discreción y diplomacia resolverás lo que a otros les parecía imposible. La luna está entrando en el signo de Aries. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Ya está rigiendo el signo de Géminis. Debido a ciertas actitudes inestables de tu vida sentimental tiendes a pensar que estás siendo engañado o que tu relación está en peligro. No te dejes por comentarios ni tampoco por falsas intuiciones que no son tales, sino más bien producto de tu temor a perder a quien ahora está a tu lado. Tu salud está bien auspiciada. Sin embargo, tiendes a dejarte llevar por ciertas tendencias a la hora de comer que en vez de beneficiarte te perjudican. Recuerda el lema de tu signo. El equilibrio. Puedes comer todo lo que desees si lo equilibras y no exageras de una parte o de otra. Durante esta etapa astral en que Júpiter está en tránsito retrógrado por tu signo te rodean algunos compañeros de trabajo demasiado sensibles que podrían interpretar mal. Algún consejo, crítica constructiva o recomendación que le hagas. Trata de actuar con el mayor tacto social posible y así no habrá malentendidos. Estás a punto de iniciar un proyecto o negocio que será muy productivo. Lo que se recomienda es no usarse enseguida al mismo sino analizar bien todos los factores, los pros y los contras, antes de iniciar algo que requiera más consideración de tu parte. Tarot gratis para hoy 25 de agosto. ¿Cómo te irá según el horóscopo? ¿Aries? Hoy la tirada sentimental no es excelente. La alianza de la torre con la muerte indica que atraviesas una fase de destrucción previa a la fase de reconstrucción que te devolverá la sonrisa. ¿Te viene a la cabeza una antigua historia, amigo? Recuerda que hay que romper con el pasado doloroso antes de empezar con otras cosas. Libérate. Hoy las estrellas realmente se mueven y tiemblan. Tus emociones serán caóticas, tu impulsividad aumentará y también estarás más abierto y receptivo a los demás. Ahora no es el momento adecuado para que actúes por capricho. Deberías protegerte de las reacciones impulsivas. Tendrías que intentar evitar hacer algo de lo que te arrepientas más adelante. Aries, tendrás las respuestas a las preguntas fundamentales y es el momento de empezar de nuevo y de forma firme con deja o reconsiderar el ideal que estás buscando. En el trabajo, ¿no es el día ideal para polemizar sobre asuntos que te molestan? La torre y el carruaje difunden un perfume de conflicto en tu entorno socioprofesional. Conviene dejar pasar las discusiones estériles y no intentar defender con uñas y dientes tu posición frente a personas no muy inteligentes. Opta por la retirada en solitario en vez de por la batalla, si es que puedes. Tauro. Hoy predomina una actitud reservada en el amor. Amigo. Son el sumo sacerdote y la sacerdotisa los que te empujan hacia este estado de ánimo. Te haces el tímido barra cuando no huyes para evitar un enfrentamiento con tu entorno. Si tienes pareja, esta vibración es positiva, te reafirmas en lo que es más importante para ti. Tu pareja. Hoy serás convincente en las discusiones sobre cómo lidiar con la propiedad o las responsabilidades compartidas. Sin embargo, algunas personas intentarán provocarte. No necesitas justificarte, sólo sigue tu camino. La luna hará latir tu corazón y que tu mente se convierta en un hervidero. Hoy es un gran día para expresar cómo te sientes, para abrirte a tu pareja, mejorar tu relación y hacerla más intensa. Tauro, da tu amor sin miedo. En tu área profesional, la jornada transcurrirá como una balsa de aceite. Bajo la influencia de la sacerdotisa y la justicia, tu vida profesional está en un equilibrio perfecto, pero poco dinámico. Reflexiona serenamente sobre el futuro. No es muy emocionante, pero hay que sembrar para poder recoger los frutos después. Géminis. Felicidad asegurada en tu vida sentimental, amigo. La pareja real emperatriz emperador te protege y te confiere una áurea de seducción estabilizante. Si tienes pareja, tendrás excelentes relaciones con la persona amada. Soltero, posee suficiente encanto para acercarte a la persona que te interesa. Buena suerte y que tengas. Es un buen día. Con tu buen humor, audacia y habilidad con las personas, no tendrás nada que temer, te adaptarás al estado de ánimo actual, formarás vínculos interesantes, harás despegar tus planes y te divertirás. Desde las conversaciones distantes y amistosas, y las alusiones crudamente provocativas, tu pareja estará encantada con la amplitud de las posibilidades que le está llevando a imaginar. Entre la relajación total y la sofisticación extrema, siempre hay un punto medio. Géminis. En el trabajo, hoy no te sientes seguro. Barra a de ti mismo. Barra a los enamorados, te hacen dudar de cada una de tus iniciativas o decisiones. Por suerte, el emperador que representa este contexto es, por el contrario, estable y tranquilizador. No tienes por tanto de qué preocuparte, pues puedes construir este día sobre sólidas bases. Olvida tus preocupaciones y avanza. Cáncer. Hoy priman, la indecisión y la inestabilidad en el amor. Amigo, el emperador te impone cierta voluntad de estabilidad, mientras que el loco te libera de tus obligaciones. Guiado. Barra a por principios rigurosos y una importante necesidad de libertad, puede que optes por el retraimiento en las relaciones afectivas. No es de todas maneras una razón para encerrarte en tu cuarto. Hoy podrías tener los nervios de punta. No te dejes atrapar por los detalles ni exageres la más mínima preocupación. Trata de mantener la calma. Tendrás tiempo para concentrarte en un proyecto personal, pero no lo discutas todavía. Tu pareja sabrá cómo darte ánimos justo donde lo necesites. Cáncer. Tu confianza y gratitud son reales y pronto tendrás una prueba de ello. Juega limpio. Estás más seguro contigo mismo y esto otorgará muchos favores en lo que a tu vida social se refiere. En el aspecto profesional no tienes los pies en la tierra. Tu imaginación desenfrenada por la luna te llena de ideas fantasiosas que se aplican mal a la realidad encarnada por el loco. De ahí el aturdimiento, los errores de apreciación, los actos irreflexivos que te harán pasar por una persona inestable o extravagante. Si quieres ser más eficaz, sé más realista y menos idealista. Leo. Hay mucha gente a tu alrededor, demasiada para tu gusto. Bajo la influencia del ahorcado, no te sientes preparado para afrontar este torbellino de gente. Y sin embargo, amigo, toda esa gente que te quiere solo quiere lo mejor para ti. Sal de tus dudas afectivas y acepta tus relaciones, ganarás felicidad y amor. Hoy tienes un fuerte deseo de escapar y buscar aventuras. Quieres hacer algo diferente para ampliar tus horizontes y sacar más provecho de la vida. Sin embargo, si estás soltero, la impaciencia podría bloquear tu camino. El tiempo puede ser un aliado, así que no muevas nada. Es posible que te sientas realmente inspirado para concentrarte en los detalles prácticos de tu casa. Leo, necesitas relajación tanto física como psicológicamente, así que deberías sumergir una actividad de ocio relacionada con el arte para cargar pilas. Profesionalmente, eres de los que venden la piel del oso antes de cazarlo. Al menos eso es lo que sugiere la tirada del diablo y del mundo. Es cierto, el éxito te espera, pero te ganarías la simpatía de los que te rodean. Si fueras menos fanfarrón barra a pon champán a enfriar, pero no celebres tu victoria antes de tiempo. Virgo, hoy sientes tentación a encerrarte en tu caparazón para hacer un viaje interior iluminado por la asociación de la sacerdotisa y el sol. Qué pena, amigo. No te interesa abrirte, compartir la riqueza de tu imaginación y tus ideas con los demás. Sal de ese encierro y no seas tan modesto barra a tienes mucho que ofrecer. En este ambiente agitado, tendrás que ser conciliador y retroceder un poco si quieres que todo salga bien. En lugar de instigar o provocar, deberías usar la energía que te rodea para actuar de manera eficaz. Hoy es un día excelente para todo lo relacionado con las transacciones inmobiliarias. Deberías actualizar tus cuentas. Virgo, un sentido renovado de confianza en ti mismo te ayudará a tener un mayor impacto en tu vida emocional y a ser entendido. Por otro lado, el éxito profunal se hace esperar un poco, pero tienes razón en dar prioridad a la reflexión estratégica frente a la acción. La pareja mundo sacerdotisa te enseña la virtud de la lentitud. Avanzando a tu ritmo, sin precipitarte ni dispersarte, tienes la oportunidad de estabilizarte y reforzar tu posición. Tu evolución profesional se instala a largo plazo. Libra. Hoy, amigo, está todo negro. Te encuentras sentimentalmente en una situación a la que no le ves más salida que la soledad y el sufrimiento. La tirada del ahorcado y de la muerte marcan un sentimiento de desánimo que rápidamente se transformará en depresión. O aceptas hacer enormes sacrificios, o partes de cero. Tienes que decidir. No deberías permitir que los acontecimientos te hagan perder el equilibrio. Si te moderas, obtendrás ventajas e incluso podrías dar un gran paso adelante. Piensa con calma y sopesa los pros y los contras de tus planes. No te dejes arrastrar inútilmente. Libra. Tu necesidad de independencia no va bien con tus lazos emocionales. No dudes en darte un tiempo a solas y en ser diplomático al hablarle a tu pareja de tus necesidades. Profesionalmente, pasas por una fe de desánimo. Cuanto más luchas por algo, más tienes la sensación de que tus esfuerzos no son tenidos en cuenta y que tendrás que trabajar mucho para conseguir una gratificación, o al menos una sonrisa por parte de tus superiores o asociados. No dejes que el ahorcado tiña los positivos efectos del sol. Scorpio. Ahí predomina la soledad en tu vida sentimental, amigo. El ahorcado, que representa tu estado de ánimo, indica que hay algo que te impide ir hacia los demás, mientras que la sacerdotisa, que simboliza el contexto afectivo, muestra mucha reserva en el comportamiento de las personas que te rodean. Es por tanto una jornada un poco triste. Ánimo, mañana será otro día. Hoy todo pasará muy rápido. Todos estarán impacientes, reactivos y emocionados. La acción, al igual que la interacción, será rápida y apasionada. Si quieres salir vivo sin equivocarte, deberías trabajar en tu estrategia y mostrar algo de tacto. Puedes confiar en tus instintos emocionales para guiar tu intuición. El despertar de tus sentidos te ayudará a comprender realmente a tu pareja en un nivel más profundo. Scorpio. Es hora de que descubras tus necesidades más profundas. En el trabajo, los retrasos y los obstáculos retrasan tu desarrollo a lo largo del día. Provocados por los enamorados y la sacerdotisa, estos inconvenientes generan en ti serias dudas. Aunque esto pueda parecerte hoy difícil, oblígate a expresar tus angustias y tus inquietudes hacia tu entorno profesional o familiar. Puede que los consejos te ayuden a salir del agujero. Sagitario. La estrella que hoy te representa favorece el equilibrio interior y el brillo exterior. Amigo, asociada a la rueda de la fortuna que simboliza la suerte, tu buena estrella te indica que has de tomar las oportunidades de felicidad que se te presentan y acoger con benevolencia todo nuevo encuentro, sentimental o amistoso. Será en el intercambio donde te desarrollarás, así que sal de tu casa y avanza hacia nuevas experiencias. Este es el día perfecto para entrenar en un gimnasio o realizar cualquier tipo de ejercicio físico porque estás lleno de energía. Disfrutarás canalizando parte de ella en salidas sociales y divertidas. Sin embargo, si no deseas cometer errores considerables, sería prudente que canalizaras esa energía de manera adecuada y te cuidaras de caprichos o fantasías. Sagitario. No dudes en rarte. Hay algunas situaciones que no merecen que tú seas el único responsable de ellas. En tu ambiente profesional, tu vida activa se vuelve hoy hiperactiva. La alianza de la templanza y la rueda de la fortuna es señal de aceleración en tus proyectos, lo que te devuelve el entusiasmo. Tu margen de maniobra aumenta y sientes que has alcanzado el punto más alto. Bravo. Es hora de que recojas los frutos de tu perseverancia. Puede que obtengas una gratificación. Capricornio. Hoy no estás de humor compasivo, amigo, ni tampoco las personas que te rodean. La alianza de la fuerza y la torre echan leña al fuego y avivan las brasas de incomprensiones recíprocas. Pon al mal tiempo buena cara y acepta soltar un poco las riendas. Llegado el caso, los llantos marcarán la tónica en tus relaciones afectivas y amorosas. Este día de hoy podría dejarte perplejo. De hecho, la luna generará demasiada agitación a tu alrededor. Tus hábitos se serán alterados y no sabrás qué camino tomar. No empeores las cosas cediendo a tu impulsividad o siendo demasiado cortante con tus palabras. Deberías mantener un poco de autocontrol. Capricornio. Las discusiones familiares serán enérgicas y animadas porque tienes planes. En particular, deseas introducir mejoras casa o mejorar las cosas. También es posible que desees hacer las paces dentro de una disputa familiar. En tu vida profesional, tu vitalidad y entusiasmo deslumbran a tus compañeros. Lleno barra A de energía por la asociación del sol y la fuerza, eres capaz de vencer una montaña de trabajo sin perder la sonrisa y tu disponibilidad para los demás. Tus cualidades profesionales son evidentes y el éxito que, sin duda conoces hoy es bien merecido. ¡Qué poder! Acuario. Tranquilidad es la palabra clave de tu vida afectiva hoy. La tirada de la templanza y la luna marca la presencia de un ambiente dulce, anticiclónico y sin nubes. Nada turbará el sentimiento de serenidad que te invade, amigo. Sin embargo, ten cuidado con que esta pasividad haga nacer el aburrimiento en tu vida en pareja. La luna te empujará a actuar, a usar todas tus habilidades y talentos para impresionar a los demás. Sin embargo, deberías canalizar tu energía en el lugar correcto mientras muestras tu determinación. Acuario, tu visión del amor está pasando por un cambio. Te resultará más fácil comprender a tu pareja o cómo funciona el sexo opuesto. No saques conclusiones apresuradas. Te sientes descansado y necesitas escapar, cambiar de aires y alejarte de la rutina diaria. En tu trabajo o oficina, las cosas avanzan bien, pero evolucionan lentamente. La templanza tiene tendencia a frenar el dinamismo de la rueda de la fortuna en el aspecto profesional. Tus iniciativas y tu actividad encuentran respuesta favorable por parte de tus colaboradores, pero no suscitan un entusiasmo particular. En este contexto, conviene que quites el freno y dejes que las cosas evolucionen con tranquilidad. Pisces. Bajo la influencia de la pareja real emperadora-emperatriz, encuentros aparentemente anodinos podrían transformarse en relaciones más apasionadas. Nada se resistirá a este talante conquistador que posees, amigo. Es el día perfecto para adelantarte a los demás y compartir momentos cálidos y relajantes. El ambiente de hoy será ideal para dar el primer paso, afirmar tu personalidad dentro de un contexto energético, emprender la búsqueda de tu alma gemela o para conseguir dar un poco de empuje, algo de energía a tu vida amorosa. Hoy deberías dejar a un lado tu timidez y confiar en tu audacia. Pisces, sabrás cómo resolver un conflicto en tu propio beneficio. Simplemente sé tú mismo y todo saldrá bien. Por otra parte, tu jornada profesional es rica en relaciones bajo la influencia del loco y la imperis, pero sobre todo, debes ser original en las proposiciones. Si te limitas, por facilidad o comodidad, al papel que se espera de ti, vas a encontrarte ahogado en peticiones. Hazte a un lado y te dejarán trabajar en paz en un proyecto que será diferente al que estás acostumbrado. Gracias por ver el video.